Qué bueno que continúan con nosotros, quédense porque les tengo regalitos para ir al concierto de Declan McKenna, un poquito más adelante les voy a decir cómo. Anoche en Miami se llevó a cabo la entrega de los Billboard de la música latina y Peso Pluma fue el máximo ganador al llevarse a casa 8 galardones de las 21 nominaciones que tenía, incluyendo los de Artista Debut del Año y Compositor del Año. Bad Bunny sigue imparable y se llevó 7 premios, 3 de los más importantes, Artista del Año, Gira del Año y Global 200, Artista Latino del Año. Entre las mujeres destacó Carol G con 5 premios, 2 de ellos por su álbum Mañana será bonito, incluido Top Latin Album del Año y 1 por su labor altruista. Los Ángeles Azules fueron reconocidos por su trayectoria y Maná se llevó el premio a Grupo Pop Latino del Año. Shakira llegó entre las más nominadas pero solamente se llevó 2 premios, Artista Latin Pop del Año y Canción Latin Pop del Año por su exitoso Bizarrap Music Sessions vol. 53. En el escenario brillaron Los Ángeles Azules con Nicky Nicole, Jimena Sariana y Sofía Reyes como invitadas. El dueto de Pepe Aguilar con Marc Anthony, Bad Bunny y el dueto entre Peso Pluma y Nicky Nicole realmente estuvieron espectaculares. La anti-boy band mexicana llamada Aquí Hay, Aquí Hay regresó con nueva música previa a su presentación de la edición 2023 del festival Flowfest. Se trata de la canción Civic que fusiona el hip hop, rhythm and blues y sonidos latinos. La agrupación seguirá de gira y por lo pronto no planean lanzar un disco sino sencillos para explorar diferentes géneros. Es una felicidad indescriptible. Estamos muy agradecidos con la gente que ha seguido, que ha crecido con un proyecto, que día a día nos tiene en sus playlists, en sus momentos. Y pues no se trata la banda al final del día. Somos cinco amigos haciendo música. Se siente de volada el vibe cuando nos volvemos a ver después de mucho tiempo y conectamos igual. Vamos a estar el día 25 de noviembre, el primer día del sábado. Ya tenemos un set con el repertorio a lo largo de la carrera de Aquí Hay. Creo que elegimos precisamente nuestros éxitos sobre lo que la gente corea todavía más fuerte. Y estamos muy emocionados. Estamos preparando un show totalmente nuevo. Ya casi vienen los regalos. Mientras tanto, vamos a hablar de Steffi Belt, quien después de hacer Rhythm & Blues durante años decidió darle un giro a su carrera tras la muerte de su madre. Pues migró a la música latina e incluso a lo regional en su disco Mi Raíz Vol. 1. Su más reciente sencillo es No se me hace justo y un video en el que aparece también su novio. La cantante mexicana está por arrancar una gira en Colombia. Veamos y escuchemos. Que represente lo que soy y que también sea un homenaje a mi mamá en el cielo, a mi papá que todavía me acompaña. Entonces, así realmente en 2021, después de su fallecimiento, fue que empecé a trabajar en las ideas de este nuevo álbum que se fue transformando durante 2022 y que termina siendo un álbum de ocho canciones, siete canciones, de las cuales cinco son originales, dos son unos jóvenes que me parecen espectaculares. Del 7 al 14 de octubre nos vamos de gira a Colombia a presentar este nuevo sencillo, porque ya en mayo fuimos a presentar el álbum y nos pidieron que en cuanto pudiéramos regresáramos. Drake ha sorprendido a todos sus seguidores con el anuncio de que se retirará de la música y los escenarios al menos durante un año para atender un problema de salud que le ha afectado durante mucho tiempo. El rapero canadiense reveló que tiene severos problemas estomacales que lo obligan a concentrarse exclusivamente en su salud. El año pasado, Drake enfermó de COVID y le afectó tanto que hasta perdió el cabello, pero se desconoce si sus problemas estomacales están ligados a esto. Antes de ir, se ha dejado su nuevo álbum, For All the Dogs, que contiene 23 canciones junto a artistas como Bad Bunny, Cesar, 21 Savage, Chiffney y Sexy Red, entre otros. Y aquí están los regalos. El cantante británico Declan McKenna se presentará en México como parte de su Big Return Tour y les tenemos cinco pases dobles para que asistan al pabellón oeste del Palacio de los Deportes el lunes 9 de octubre a las 9 de la noche. Tienen que mandar un mensaje desde su cuenta a la nuestra de ex, antes Twitter, que diga hola, arroba 1 noticias, quiero asistir al concierto de arroba Declan McKenna, y listo, si son seguidores de nuestra cuenta y además son los primeros, les escribiremos con las instrucciones para que recojan sus entradas en nuestras instalaciones.